Explicaremos de mejor manera lo que se refiere o lo que quiere definir, quiere expresar un intervalo de confianza. Vemos en nuestra figura una distribución simétrica donde en la parte central está dibujado el 1 menos alfa, que es la probabilidad dentro del cual se va a encontrar el parámetro de la población, alfa medios graficados a los ambos extremos, y tenemos en la parte central la media de los promedios. Entonces estamos trabajando con una distribución muestral de medias. Sabemos por teoría que la media de los promedios, y también lo hemos comprobado como un ejercicio, es igual a la media de la población. Hagamos un esfuerzo de imaginación y de animación también. Vemos que tenemos nosotros en la parte central una línea vertical roja y tenemos cinco segmentos de diferentes colores en este caso. La línea roja vertical coincide con el valor del promedio de las medias, que viene a ser la media de la población. Y esta línea roja vertical corta en algunos puntos, no necesariamente en el centro, en algún punto de su extensión a los intervalos de confianza, o los intervalos o segmentos que tenemos en este caso con diferentes colores. Aquellos que no son cortados, quiere decir que no contienen al valor promedio de la población. Imaginemos ahora que en lugar de tener cinco segmentos como tenemos en nuestra vista, contamos con 100 segmentos. Y esta línea roja vertical corta a todos los segmentos excepto uno. ¿Qué cosa quiere decir entonces? Que el 99% de los segmentos que son cortados por la línea roja vertical contienen al valor de la población. Si se escapan cinco segmentos de ser cortados por la línea roja vertical, quiere decir que el 95% de los segmentos contiene al valor de la población. Si solamente 90% de los 100, vale decir, el 90% de los segmentos son cortados por la línea roja vertical, quiere decir que este 90% contiene al valor de la población. Si hacemos un corolario de lo que estamos expresando, diremos que el porcentaje de los intervalos de confianza que contienen al valor de la población son los que tenemos aquí en los segmentos horizontales. Cada uno de estos que tiene un inicio y un final, que vendrían a ser intervalos, son los porcentajes de los intervalos de las muestras que contienen al valor del parámetro que estamos buscando, sea media, desviación estándar o proporción. En este caso, entonces, basados en el teorema del límite central, podemos hacer un dibujo de una distribución que es simétrica. Y podemos usar, pues, el número estándar, zeta. Sabemos que zeta, ahora que trabajamos con distribución de muestreo, se define por valor promedio que queremos evaluar, menos la media de la población entre el error estándar. Entonces, nosotros vamos a poder establecer los valores que son los extremos superiores e inferior que definen el intervalo de confianza. ¿Quién va a definir esos extremos? Lo van a definir el error estándar y aún más el valor del área bajo la curva que está representada por alfa medios en este intervalo bilateral. Y es así, entonces, que el extremo superior de este intervalo, llamémoslo ahora límite superior de confianza, se define a partir del valor promedio de la muestra, sumándole lo que conocemos en el Excel como intervalo de confianza normal, definido por el zeta de alfa medios, que es un valor determinado en la tabla, multiplicado por el error estándar, sabiendo que para el caso de la muestra contenida para una media, sería desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y el límite inferior sería construido a partir también del mismo valor promedio de la muestra, menos este intervalo de confianza normal, definido por zeta alfa medios, y el error estándar. Si trabajamos con una distribución normal, nuestra base es la distribución normal estándar. Por tanto, nos debemos preocupar por establecer ese valor de zeta de alfa medios, que va a ser único cuando trabajamos con distribución normal. Zeta alfa medios para 90%, para 95% y para 99%, que son los valores típicos. En el primer caso, como ustedes observan a nuestra vista, se trata de 1.645, que lo podemos verificar usando nuestra función del Excel inversa normal estándar y colocando, en este caso, como alfa 0.05, que sería al alfa medios. En el caso del 95%, 1.96 el valor de zeta de alfa medios y 2.58 para 99% de nivel de confianza.